Hola a todos, soy Kirby y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal Y el día de hoy nos encontramos en el segundo episodio de Minivore Series Survival Temporada número 2, gente Muchísimas gracias a esas personitas que han apoyado el canal La verdad me ha encantado el inicio de la serie y el apoyo que les están dando Así que hoy continuaremos donde lo dejamos en el episodio anterior ¿Se acuerdan que encontramos una pequeña jungla por el lado de allá? ¿Qué es eso que escucho? What the fuck? Creo que es el fuego Bueno, aquí había un comerciante que creo que acaba de desaparecer Que quería ver que tenía What the fuck ¿Se habrá caído acá? Puede ser, eh Ahí está el comerciante A ver, vamos a ir para acá a verle qué es lo que tiene Señor, venga para acá Y nos va a dar una estrella y nos va a dar 5 de hormigón Uy, esta estará interesante por 3 estrellas Pero no, lo siento amigo Porque las runas las puedo conseguir mucho, mucho más fácil Así que este estafador no le voy a dar absolutamente ninguna estrellita Ahora sí, nos vamos a ir de exploración el día de hoy gente Pero antes me voy a llevar obviamente la mesa Porque capaz necesita algún crafteo por allá Me voy a llevar también lo que es la cama Listo, calixto Voy a dejar todo esto aquí Yo creo que llevo lo esencial Así que yo creo que estamos bien por ahora Sí, nos vamos a ir Eh, por cierto Necesito un poco Comer un poco Porque ahora al parecer Eh, si ven la barrita amarilla Ya no sirve dormir Antes con dormir Tú Esa barrita se te llenaba Ahora aparentemente no Aparentemente tienes que comer Sí o sí Comer carne Eh, súper que raro, eh Voy a llevarme por si acaso Un poco más de carne Porque no sé si Si eso vaya a afectar o no Así que voy a llevarme un poco Por si acaso me quede sin fuerza Sin, sin poder caminar Que eso sí sería una desgracia Muy, muy grande Imagínense estar ahí Enfrentándome con enemigos Y no poderme mover Sería espantoso Ahora sí, voy a llevarme esto Voy a ir también matando Eh, si encuentro una vaca por ahí Voy a irla matando gente Porque Eh, obviamente la necesitamos para Eh, para lo que es la carne Voy a llevarme todo esto también Voy a ir cogiendo materiales Mientras voy avanzando Así que, ok Creo que acabo de hacer otra misión ¿No? Puede ser, eh Puede ser que Incluso haga misión Sin saber que las estoy haciendo Eh, lo que me molesta Es la barra amarilla, eh Baja muy rápido Baja muy rápido Y la carne Y no tengo mucha carne Eso sería La verdad Esa dificultad No sabía Uh, luciérnagas Qué bonita ¿Se acuerdan? Yo quiero tener una colección De luciérnagas, eh ¿Se acuerdan? Mi anterior La anterior temporada La tuvimos, eh Cuando la Un monstruo salvaje Lo conseguimos, gente Un monstruito salvaje Ya la conseguimos Nos hace falta Solo el chicle Ok Esto parece jungla grande Parece jungla Ah, me había olvidado Gente, me había olvidado Por cierto Voy a coger este bronce De aquí Me había olvidado Que una de las razones Por la cual fui a casa Es porque tenía Eh, necesitaba Una Esto de aquí Necesito una hacha De Voy a coger aquí Un poco de esto Eh, una hacha De cobre Vamos a tratar De coger un poco De palos Necesito palos Alguien que me dé Ok, me dieron un palo Perfecto Ahora sí Vamos a hacer la hacha De esta de aquí Perfecto Voy a coger también esto Y esto Me gusta Me gusta que haya Bastante carbón Y bastante cobre Por ahí afuera Ahora sí Subimos por acá Vamos por acá Y me voy a poner La hacha En su lugar Esto no Esto sí Ahora sí Vamos a tratar De investigar cositas Chulas por ahí Cuidado Cuidado que me pego Uy, creo que me pegué No, no me pegué Perfecto Vamos a ir avanzando A descubrir lo que esconde La jungla Quiero verla desde el mapa Estamos bien Estamos bien Vamos a ir avanzando Poco a poco Poco a poco Y también hay que ir Cogiendo muchos materiales Gente Hay que aprovechar Y coger bastante material Listo Ok, un shaman No me quiero enfrentar a él Oye, otro shaman No me quiero enfrentar a él Porque si me van a pegar Me van a matar Ok, gente No podemos tener más Buena suerte Que encontrar Una pirámide O sea, ya esto Es otro level Este es otro level Ya encontrar pirámide El segundo episodio Ya, segundo episodio Y ya encontramos pirámide Y con No, y con Y con altar Con altar para invocar A la pirámide gigante No, no Esto ya Esto ya, gente Es otra cosa Esto es otra cosa Y hay runas Hay que tener mucho cuidado Ok, no puedo picar con esto Necesito el cobre Y no traje lo que es el horno Bueno, no pasa nada Aquí podemos coger un poco de Vamos a coger un poco Lo que es bloques aquí Y vamos a hacer un pequeño horno Aquí oculto Y con este pequeño horno Vamos a poder Esto por acá Esto por acá Y con el horno Obviamente vamos a hacer ¿Qué me falta? Ah, me falta Ok, me falta más bloques De esto Y tierra ahora Ok, ok Me falta esto Y coger un poco de tierra Para poder picar las runas Porque las runas No las quiero dejar aquí Me las quiero llevar Sí o sí Una porque Quiero ganar también Un poquito de experiencia Así que nos vendría bien Ok, vamos a poner esto por aquí Vamos a poner el horno Ahora sí El horno lo quitamos Vamos a ponerlo por aquí Una vez puesto el horno Vamos a colocar Esto aquí Y Uno de carbón acá Para que se haga Y con dos A ver ¿Con cuántos de Cobre se hace? Con tres Ok, me faltarían dos Me faltarían palos nomás Voy a llevarme esto Ya que estamos aquí Ah, por cierto Creo que acabamos De estrenar Mi nueva Bloque de titanio Bloque de titanio Gente No, no, no 18 niveles En un ratito 18 niveles No me lo creo 18 niveles No, gente Mira las misiones Que estamos completando En un ratito Estas son las principales Obviamente Estas son más fáciles De conseguir Aquí hay una de fabricar Que me faltaría un montón De batalla También hay un montón Y otros Que esto Este es lo más Lo más difícil Porque aquí necesitaría Digamos Conseguir 500 lingotes de oro O sea Ya es otro level Esto ya es otra cosa Ya es Mucho más complicado Perfecto Lo hemos conseguido Voy a coger también esto Y ahora sí Vamos a hacer El pico de cobre Ahí está Vamos a hacer Vamos a cambiar Este por este Perfecto Y vamos a coger Lo que es esto Cuidado que puede salir enemigos Ok, no salieron enemigos Eh ¿Por qué no puede entrar? Por este Ok, hay que tener Estar muy atento Ahí está Ahí está Pégale, pégale, pégale Falta uno ¿No? Ok, todos están muertos Y allá salieron Estas cositas Que son las Las runas de valor Que esas son las más importantes Por cierto Ahora han cambiado También las runas Ok, me pegaron Pero yo les pegué Pegué más duro Ahí estamos ¿Qué me dieron? Vamos a ver Las recompensas 6 de piedra de valor Una de intermedio de defensa Una de inferior de ataque Y una de inferior de eficiencia ¿No? Está bien Me gustó Me gustó esto de aquí Ahora sí Cogemos todo Y nos vamos Nos vamos a chingar Este bloque de titanio Creo que no lo puedo coger ¿Verdad? No, necesito el de iron Y iron no tengo por el momento Así que Nos vamos a tener que retirar Por ahora, gente Lo siento Volveré por ti Volveré por ti Voy a seguir avanzando Para acá Ojalá sigamos encontrando Cositas así de chulas O sea, una pirámide ¿Quién imaginaría Encontrar una pirámide Tan pronto, eh? Tan pronto Y ya una pirámide Espérate, espérate Espérate Que viene Uy, esto caña de azúcar Caña de azúcar No tengo en casa Así que me la llevo Me la llevo Uy, ahí también Oh, sandía Sandía, sandía Sandía no tengo en casa, eh Sandía no tengo en casa Y ya tenemos sandía Es que estamos avanzando Muy rápido, gente Tengo esta miedo De seguir avanzando Porque capaz me pase El minibor en un dos minutos, eh En dos minutos me lo pasaría Eh, voy a llevarme Espera, creo que alguien Alguien me atacó ¿Alguien me está atacando O soy yo? Sí, sí, sí Me está atacando ese señor WTF Lo malo es que es malísimo Y no me dio ni un Ni un solo golpe Pero me estaba atacando El desgraciado Voy a comer un poco aquí Y voy a comer también Un poco Esto por acá Y voy a comer un poco de De fruta fresca Para recuperar un poco Lo que es la vida, ¿no? Y un poco más de esto Listo Para ir a tope Ok, no me lo creo, gente Isla flotante Hemos conseguido hasta Isla flotante ya Y no me jodas Que está el ángel Gente, vi el ángel Vi el ángel Como se generó mal Vi el ángel No, no me lo creo No me lo creo Que ya estamos en el templo Ya conseguimos un templo Primer episodio Esto es cosa de loco Voy a dormir aquí, gente Estoy hasta emocionado O sea, no me lo puedo creer Voy a dormir aquí Vamos a dormir Ah, no Que no es de noche Qué razón Bueno, está por hacer Por dormir Está por Por anochecer No voy a ir ahorita A la isla flotante Lo voy a dejar Para otro episodio Pero lo hemos encontrado Lo que hemos encontrado Hoy día Es espectacular ¿Qué dice esto? Estas misiones Tengo para hacer misión A ver, ¿qué misión tengo acá? Dice Almas primarias Primitivas O algo así Me decía Quiero hacer esa arma Para completar esa misión Aquí está Lo vamos a hacer Súper que rápido Perfecto Misión hecha Ahora sí Ahora sí podemos dormir Vamos a dormir Perfecto Ahora sí Cogemos esto No voy a ir hoy día A las islas flotantes Gente Básicamente Porque lo veo Innecesario No tengo los materiales Suficientes Me faltarían bloques Y no estoy totalmente Preparado Entonces hoy No iremos Gente Pero Ya sabemos Que Hay titanio Muy cerca de casa Hay islas flotantes De hecho Es la misma línea Uh, hasta bananas La misma línea De la pirámide Oh, espérate Espérate Que vengo Vengo a matar Ven, ven, ven Ven, guapetón Ven Ven, ven Esa es Muerto Me acaban de dar Otra misión Y ahora me dice Haz una Haz un horno de cobre Bueno, faltaría conseguir Mucho cobre Está oscurísimo Obviamente Es por la sombra De la De la isla flotante Me acabo de quedar Sin Me acabo de quedar Sin Sin antorcha Ok, voy a aprovechar La velocidad que tengo Mira O sea, no es una isla flotante Eh, mira Esa es la isla principal Donde está el El ángel Y acá hay otra isla Grandota O sea, no sé Que semilla será esta Se las voy a pasar Mejor dicho Se las voy a indicar Ahorita Otros Eh ¿Dónde cojón Estaba la semilla? Ahí está la semilla Gente La pueden La pueden copiar La verdad que Me impresiona Me impresiona Que sea tan Uy, espérate Que me acaban de dar Tras, tras Que sea tan buena Esta semilla La verdad que estoy Impresionado O sea, no puedo Y nivel 19 Y nivel 19 O sea Nivel 19 Gente Que antes Antes tardábamos Un montón En subir de level Con esto de las misiones Eh Supongo que Obviamente Que cuando las misiones Se hagan más difícil Será más difícil Conseguir también También lo que son Los niveles Pero Pero Para iniciar 20 niveles Está muy muy cheto Eh Demasiado cheto Voy a coger un poco De esto Y creo que ya no tengo Carne Ah no Aquí tengo una carne Perfecto Eh Vamos a ir a avanzar Un poquito más Tampoco tanto ¿Y hay otra isla? Si Es que Hay muchísimas islas Miren Reci Son hasta mariposas No, no Hasta mariposas Acabo de encontrar Hasta mariposas No, no Y mira esa isla Esa isla es inmensa Hasta durazno No me lo creo gente Que capaz Ahorita Ahorita sigo avanzando Y ya llego al A enfrentar al dragón Capaz, ¿no? O sea What the fuck En serio What the fuck Gente Por cierto Me gusta que la barra de amarilla Se gaste muy rápido No, otro bioma No me lo creo Me gusta que la barra amarilla Se gaste muy rápido Porque así como que te obliga A usar los animales A tener granjas de animales Y tener bastante carne Porque se consume muy rápido Por cierto Hablando de animales Voy a matar esto Ok Tú también ven para acá Ok Más muerta que Martín Vamos a seguir avanzando Un poquito más gente Ya yo creo que Hemos cumplido con el episodio de hoy Ha sido súper que increíble Lo que hemos conseguido Ok Aquí hay un teletransporte Y donde yo debería ser Mi casa No sé si hacerla Donde ya Actualmente tenemos La base O ir a otro Otro Ok Chicles Y lana O ir a otro Otra zona ¿No? Otra zona más Más calmada Por ejemplo Miren Esto de aquí Esto de aquí me da mucha Esto de aquí me da Mucha Mucha Comida Esto de aquí Perfecto Eso da demasiada comida Las piñas O yo la conozco como Avellanas también Creo que ese es su Su nombre más conocido Y por aquí Creo que no hay Absolutamente nada Hay lobos Que podremos convertirlos En perros Pero poco más ¿No? Creo que aquí Ya hemos llegado al límite Voy a coger este bronce De aquí Cobre Pero ya sé que es cobre Pero yo le digo bronce Lo siento gente Pero es que se me cruzan los cables Y por aquí Creo que ya no habría Nada más No creo A ver ¿Podríamos dar aquí la vuelta? Bueno Es que No, no Es que Es que esta isla flotante Son otro level Gente Esto Esto la verdad No me lo esperaba Conseguir tan rápido Tan tan rápido No me esperaba conseguirlo La verdad Es increíble Increíble O sea No me lo Todavía no me lo creo No me lo creo No, no Es que no me lo creo gente Está muy oscuro Aquí No me gustaría meterme Vamos a ir Vamos a ir avanzando Un poquito Y se pone a llover No me lo creo Voy a bajar un poco Lo siento gente Pero he tenido que bajar Un poquito Lo que es el El volumen Creo que tengo Esperen un rato Creo que tengo Esto voy a botarlo Fuera Perfecto Creo que tengo aquí En el inventario Tengo cohetes Vamos a ver Si tenemos cohetes Para quitar la lluvia Tengo que tener algún tipo de cohete Ok Ok Que dice Fue climatizar Para el sol y la lluvia Creo que este es Creo que este es el Para el sol y la lluvia Ojalá sea Porque si no es Y me equivoqué Ya F en el chat Ojalá sea Ojalá sea Y no sea el de noche Por favor Es Si, si, si Perfecto Se hizo de día Gente otra vez Ahora si Vamos a buscar otra vez El sonido Porque El juego sin sonido Es un poquito feito ¿No? A ver Vamos a ir a avanzar Un poquito más allá Ya creo que hemos cumplido ¿Qué es eso ahí? Ah, eso es un salvaje What the fuck Se veía de un color distinto Entonces Yo creo que ya Por el episodio de hoy Hemos cumplido O sea Básicamente Encontrar una pirámide Encontrar islas flotantes Encontrar todo eso Ya Voy a comer un poco de carne Y voy a tener que comer Esta carne de aquí Gente Porque si no No le veo No le veo la forma A ver Si como esto ¿Qué me da? Ok, me da vida Pero no me da No me da fuerza Digamos No me da la barrita amarilla Esa a la izquierda Arriba a la izquierda No me la está dando Solo me dan carne Carne solo me da eso Y la verdad Se consume muy rápido Demasiado rápido Debería Yo creo que me está gustando Pero Al mismo tiempo no O sea Es como que me gusta y no Porque debería Otro monstruo Lo hemos conseguido Bacán Debería ser un poquito Más suave No tanto No bajar tan Tan rápido O sea Eso Es un problemita Bastante grande Mira Ahí esa isla flotante Tiene un manzano Y tiene otro tipo de árbol Árbol de hasta de jungla Creo Ah Es que estoy volviendo Un poco para mi Para mi zona Vamos a ir un poquito Para allá gente Para el norte Y yo creo que Si no encontramos ya algo guay Podríamos despedir Ya aquí el episodio Ok Otra isla flotante Por cierto La carne La llevamos Si ya le llevamos La carne Perfecto Voy a poner esto Aquí Ahí está Estos son Ápices O como se llaman Estos árboles Tienen un nombre Así medio raro Pero bueno Vamos a coger Esto de cobre Que esto nos va a servir Para nuestro horno De cobre Que es el siguiente Objetivo que tenemos ¿Cuánto cobre tengo? Tengo siete Creo que son doce Lo que tengo que tener Ok Miren Ahí hay No, no No me lo creo Ahí Aquí hay un Un monstruo chicle Pero no lo voy a Intentar coger Porque igual Solo tengo Creo que Ok Más chicle me dieron Cuatro chicles ¿Ustedes creen que lo puedo obtener? No, no No lo voy a obtener gente Hoy no lo voy a A domesticar Aunque está muy bonito No, no es que es muy bonito Les juro que Oh, calabazas Calabazas Hemos obtenido calabazas ya Y estos Tarros de aquí Son muy importantes Puedo subir por acá Gracias Ok Un pan Ok No sé que me dieron ahí Creo que si como el pan Creo que si como el pan Ok Si, si Si me da más energía Ok Lo que me da energía Es el pan Y las carnes Aparentemente ¿No? Como cogemos esto Cogemos esto Y yo creo que Con esta calabacita Hemos de terminar El día de hoy El episodio Necesito botar cosas Que no me sirvan Por ejemplo Esta lana No me sirve por ahora Este bastón Tampoco me Si Bueno Estos dos de roca También lo voy a botar Perfecto ¿Me puedes dar la calabaza? Perfecto Solo con la calabaza Y creo que gente Aquí si lo voy a despedir Porque me tocaría subir esto Y la verdad Estoy un poquito cansado Como para subir Otro monstruo de chicle No me lo creo Esto que es una fruta de bola What the fuck Otro de cobre Perfecto Y ven Lo último que vamos a hacer Es abrir estos dos Pin Otro pan Pin No me da nada Y pin Patata No me lo creo Patata Se imaginan que yo hubiera Acabado el episodio Y no hubiera Y hubiera Y hubiera Digo Abierto esto sin Sin querer Fuera de cámara O sea Hubiera sido Un error gravísimo Pero gravísimo Voy a botar esto también Perfecto El hilo es muy importante Ustedes saben que es muy importante Voy a botar ahorita Lo que es el hueso Para conseguir lo que es el pan Comerme el pan Y ahora si coger lo que es Y el hueso Y el hueso No me joda que desaparece el hueso Desaparece el hueso Ok Se acaba de perder el hueso Gente no les canso más Espero que les haya gustado El episodio de hoy Fue increíble A mi me ha encantado Así que Denle un buen like Un compartir Y un suscribirse Si les ha gustado Hasta luego